Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde Shanghai. Oigan, estoy en la quinta semana del lockdown del fraccionamiento donde vivo y les quiero mostrar un poco acerca de las actividades. Bueno, esto es como la pequeña área verde en donde muchos de los vecinos ya nos hicimos amigos. Pero bueno, a ver, les muestro rápidamente lo que hay por aquí y mientras les comento lo que pasa, vean. Ahí hace rato, personas tomando el sol, corriendo por el vecindario porque bueno, pues es lo que tenemos hasta el día de hoy permitido. Oigan, pues rápidamente, en Shanghai estamos en lockdown, en confinamiento en tres diferentes stages, como rangos, digamos. Está el lockdown total, a ver, es el rango total que es en el que no puedes salir ni de tu casa. Está el lockdown de control que es en el que no puedes salir del fraccionamiento, pero sí de tu casa, que es realmente en el que estoy yo. De hecho, vean, hace ratito acabamos de hacer unas pruebas ahí con las personas de los chicos Hazmat. Este, vean, hay muchos voluntarios de hecho. Yo, bueno, les comento, de hecho estaba ahí en ese edificio, es ahí donde vivo, en el 26. Y tenemos que bajar y hacer las pruebas voluntarias. Por los últimos cinco días, ya las pruebas todas son voluntarias, porque no ha habido casos. Entonces, como no ha habido casos, ya no están tan estrictos en que todo el mundo venga a hacer las pruebas. Pero, pues sí, como que, digamos que ya no te van a tocar la puerta, pero de todas maneras esperan que vengas. Bueno, esta es la zona de control. O sea, estamos catalogados como la zona de control porque no podemos salir del compound, pero sí de la casa. Y después está la zona de prevención. Y la zona de prevención es en donde ya puedes salir de la casa del compound y a la calle. Este, entonces, ya puedes salir de la calle, pero solamente quedarte en tu distrito. O sea, digamos, dentro de tu colonia. Hay de los 25 millones de personas, hace como dos semanas, ya como cuatro o cinco millones, ya estaban con esos rasgos de confinamiento preventivo. O sea, que sí podían salir. Perritos. Sí podían salir de su fraccionamiento. E irse justo a la calle, vean. La calle, de hecho, está ahí enfrente. Pero bueno, hasta allá enfrente todavía no podemos ir. Simplemente te dejan andar por tu fraccionamiento. Entonces, pues esos son los tres tipos de lockdown. O sea, el full o total, el de control, que es el que estoy yo, y el de prevención. Y bueno, se supone que ya si no hay casos ahorita, en otros como dos o tres días, ya nos pasaremos del control a la prevención. Así poco a poco. O sea, originalmente nos habían dicho que estaríamos en confinamiento en abril del 1 al 5. Y bueno, ya estamos a 4 de mayo. O sea, pues sí, un ligero delay. Y bueno, platicaba con una amiga de Beijing el otro día por WeChat. Vean, de hecho, ese edificio de ahí, creo que no, tampoco hay casos, pero hay muchas personas ahí como que en tipo de voluntariados. Ah, bueno, pero les comento. Una de las teorías en Beijing de lo que estaba pasando es que... Lo que pasa es que han habido casos últimamente, y bastantes. Bueno, bastantes me refiero a como 40 o 50 por día. Pero con esos, pues ya se catalogan con muchos. Y empezar a pensar si esto se va a pasar para Beijing. Pero muchos no creían que eso puede pasar. No creen que eso pueda pasar en Beijing porque, pues como son ciudad catalogada, pues como la federal, la más importante. Donde se concentra el Partido Comunista, etc. Entonces, como no creen que esto pueda pasar en Beijing. O sea, que la gente se quejaría demasiado. Pero bueno, si aquí pasa en Shanghai, que es el distrito financiero. Y de hecho ha hecho, pues, también muchos estragos económicamente que tiene al puerto más grande del mundo, etc. Si se solucionan acá, entonces muchas personas piensan que también puede pasar en Beijing. O sea, ¿por qué no? Pero también hay conocimiento político en el que dicen que Xi Jinping en octubre se reelegirá. Entonces piensan que esto puede ser como una movida del partido. Al decir que el Shanghai, pues tuvieron problemas porque sus partidos locales tal vez no eran tan fuertes o tan buenos. Y entonces como Xi Jinping tiene contrincantes ahí en algunas zonas de Shanghai también con partidarios, etc. Pues una de las teorías decía que lo que querían era hacer ver un poco mal a Shanghai para que los que están al mando, pues no progresaran dentro de los rangos del Partido Comunista. Pero esa teoría, pues ya como que se desvalida un poco al pensar que Beijing también puede irse más o menos para allá. Porque hasta hace dos días decían que tal vez esto no podía pasar aquí en Beijing. Pero pues realmente abrieron unas camas, creo que abrieron como mil camas. Y oficialmente no se ha informado a la gente, pero pues puede ser que tal vez pueda pasar allá también en Beijing. Y creo que fue en un centro que está al norte de Beijing cuando informaron que fue también en 2003 cuando salió lo del SARS. Y bueno, el mismo lugar que utilizaron es entonces para los casos. Ahorita supuestamente también lo estarían utilizando al abrir las mil camas ahí en esa zona de Beijing. Pero bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona este aspecto. Interesante la verdad, o sea, vamos a estudiar más o menos cuántas variables son las que están ahorita conformando aquí sus restricciones y sus ajustes. Sobre todo a nivel político también. Así que hasta aquí los dejo. Nos vemos después. Que estén bien. Saludos desde Shanghai. Chao chao.